Desde hace varias semanas estamos avanzando en el proceso de vacunación de adultos mayores de 70 años en el municipio de Soledad. Reiteramos la importancia de este compromiso para preservar la vida y mitigar el virus del COVID-19, apuntándole a lo que los científicos han llamado la inmunidad del rebaño. Mediante un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y el Hospital Materno Infantil, habilitamos 25 equipos de vacunación en las sedes del Materno Infantil, el Centro Regional de Víctimas, el Centro de Vida ubicado en el barrio Villadela, barrio Los Almendros, Ferrocarril, Ciudadela Metropolitana, Manuela Beltrán y en los centros comerciales Gran Plaza del Sol, Carnaval y Nuestro Atlántico. También tenemos tres equipos haciendo domicilios, cuatro casa a casa y uno adicional en Cavica. Estamos atendiendo a todas las personas que se acerquen y les corresponde recibir la vacuna. El único requisito es presentar su cédula de ciudadanía. Este jueves y Viernes Santo continuaremos atendiendo a partir de las 8 de la mañana. Soledad se vacuna y adopta mayores cuidados.